Amigos de la otra mirada del audio, bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hoy estamos todavía dando vueltas por la vida y caímos en un lugar espectacularmente fabuloso. Me refiero ni más ni menos que a Crino Audio. Estamos con el buen Fer Fernández. ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, contento como siempre. Hoy estoy sorprendido de que hayas querido venir aquí a Crino. Bueno, también comentar para la gente de mi canal que me sigue, que está aquí con nosotros Valtier Mejía, quien tiene un canal de YouTube, que ahorita vamos a platicar de él, en donde, bueno, pues estamos teniendo aquí una pequeña colaboración donde vamos a intercambiar ideas. Y vamos a platicar un tema de la audiofilia, un poco de la audiofilia. Y bueno, pues vino desde México, se levantó temprano. Le tiraron de la cama, ¿qué te digo? Le tiraron de la cama, vino aquí con su familia y vino a escuchar aquí la sala. Ahora sí, te dejo que... No, 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 pues en semana creo que estamos más que agradecidos de Ben Frey y un servidor que nos hayan recibido. De verdad, es un verdadero honor, un verdadero gusto el poder encontrarnos en la CONSAM, ¿no? En 2023 y bueno, pues de ahí puedan ser cosas muy, muy padres. Y a mí me encantaría primero preguntarte, ¿cómo nace tu amor a la audiofilia? ¿Cómo es este tema en tu caso? Bueno, en mi caso, aquí en la ciudad de Puebla, en los años 80, bueno, yo nací en 1973, tengo 50 años. Y mis primeros años, en mi infancia, mi padre era fanático de escuchar música en inglés, en especial de la ola inglesa. Ok. De los B.I.G. y Led Zeppelin y todos esos, ¿no? Entonces siempre escuché desde muy pequeño, siempre escuché ese tema, ¿no? Bueno, ahora, aquí en Puebla, pues éramos un pueblito, Puebla era un pueblo. Después del terremoto, se vinieron muchos chilangos para acá. Llegamos a invadir. Entonces se llegaron a invadir, allá salieron corriendo y se vinieron para acá y cambió Puebla, empezó a cambiar Puebla. Después, aquí en Puebla, con las universidades, con la UDLA, el TEC de Monterrey, la UPAE, pues también tuvo una desbandada de otras personas, de otros estados que se vinieron para acá. Y por eso creció Puebla, pero antes era un pueblito. Entonces no teníamos del todo mucho acceso a muchas cosas, ¿no? Bueno, seguíamos y copiábamos mucho lo que hacían en México. Entonces mi papá se peleaba por poner una antena de radio en la consola que teníamos para estar escuchando estaciones de radio. Y todo el tiempo estaba escuchando música en inglés. Entonces digamos que mi formación fue esa. También música clásica y jazz, le gustaba a mi papá. Pero fue cuando tenía 12 años que me gustaba mucho la electrónica. Yo desarmaba juguetes y por acá me regalaban algo de juguete y lo desarmaba para ver qué tenía adentro. Siempre fui muy curioso. Cómo funcionaba. Cómo funcionaban las cosas y casi nunca los podía volver a arreglar. Pero me daba cuenta de las cosas que tenían adentro. Entonces por ahí empezó. El caso es que cuando llega el momento de salir de la preparatoria y voy a entrar a la universidad, ya tenía yo 7 años sabiendo que quería yo escuchar estudiar Ingeniería en Electrónica. Y cuando llego a la universidad, aquí al Tecnológico. Bueno, primero yo quería estudiar Electrónica y Comunicaciones en el Politécnico Nacional. Ahí yo quería estudiar. Y le dije a mi papá, oye papá, ¿qué onda? ¿Me apoyas? Y me dijo, Nel. Y de ahí me fui a las universidades de aquí de Puebla. Y estudié tres semestres en la Universidad de Puebla y en el Tecnológico de Puebla al mismo tiempo. Con tal de saber con cuál me iba yo a quedar. Y al final decidí el Tecnológico, el Tecnológico de Puebla. Y desde el primer día yo quería desarmar televisiones y radios. Yo casi, casi llegué con mis desarmadores. Y dónde están los radios y todo eso, ¿no? Y qué flojera. Lo empecé a ver hasta después de tres años la electrónica. Pero cuando empezaron mis primeras clases de electrónica, ya en forma, me entró una fascinación por los amplificadores de audio. Entonces, mi mamá en aquel tiempo vendía ropa. Tenía una tienda de ropa y vendía ropa. Entonces, todos los sábados íbamos a surtirnos o a México o aquí en un tianguis mayorista que estaba aquí en Puebla. Entonces, mientras mi mamá compraba, que se tardaba tres horas y me caía gordo a acompañarla. Esas tres horas me aventaba yo un libro de electrónica. ¡Wow! Entonces, este, iba al Tecnológico, sacaba un libro viernes y ya para el lunes lo regresaba y ya lo había leído el libro, ¿no? Entonces, me empecé a comer libros en temas de electrónica y después entré a concursar. Ya sabes que las universidades, además de hacer concursos o competencias deportivas, hacen competencias de, a lo mejor, de algo. De diferentes habilidades, ¿no? De diferentes habilidades. De diferentes áreas, claro. Entonces, había algo que he llamado el concurso nacional de creatividad. Ahí me inscribí, me inscribí con tres, este, tres proyectos y de los tres, este, gané dos primeros lugares y un segundo lugar. ¡Wow! Uno era una fuente de voltaje digital. Tú le ponías ahí con los botoncitos, ponías, este, el voltaje que querías y te sacaba el voltaje. Cuando todavía no había unas cosas que se llaman arduinos y no era totalmente digital. Después, otra en donde era un portón eléctrico, donde la idea es que tú llegaras con tu carro y le flashearas las luces a tu saguán y dentro de las luces iba una señal eléctrica codificada y te abría tu saguán. Entonces, no era por radiofrecuencia, sino era sobre la misma luz iba la, 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 el código. Entonces, con eso gané el primer lugar en eléctrica. Este está bueno para seguridad, ¿eh? Y es más difícil que te lo hackeen. Que te lo hackeen. Y después, este, y el primer lugar fue el amplificador de audio. Entonces, empecé primero con 5 watts, 10 watts, 20 watts, 50 watts y fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo. Ahí tuve la gran ventaja de que en el tecnológico tenía convenios con industrias y entonces industrias que ya renovaban sus inventarios de maquinaria, sobre todo de electrónica, tarjetas electrónicas. Entonces, las iban a aventar ahí al tecnológico a ver qué nos servía. Entonces, nosotros como rapiña, este, íbamos a sacar de las tarjetas a ver qué les servía. Entonces, mientras todos mis compañeros se llevaban el cobre para vender el cobre, se llevaban el aluminio para vender el aluminio. Yo me llenaba de bolsas de transistores, de transistores de los que les llaman corcholatas. Para los amplificadores. Para mis amplificadores. Entonces, hice una, perdí la cuenta de cuántos amplificadores logré hacer. Y el caso es que fui después compitiendo, saqué un segundo lugar regional y saqué un cuarto lugar nacional en el concurso nacional de creatividad. Con un amplificador de 500 watts por canal, reales, que sí pasan la prueba de la onda cuadrada, de estas pruebas que yo hago. Este sí pasaba a la onda. Y este amplificador tenía la característica que desarrollé una técnica. O sea, después de leer tantos libros, yo dije, ¿por qué no lo hacen de esta forma? Deberían de renovarse o algo. En una conexión que se llama Darlington. Esa conexión Darlington es la conexión de dos transistores para que se empujen uno entre otro y dar más potencia. Pero dije, ¿por qué no lo hacen con tres? Y después me di cuenta, ¿por qué no lo hacían con tres? Porque es inestable con la temperatura. Entonces, inventé una técnica para que fuera estable a la temperatura. Y después me vi que andaba yo dando ya conferencias con los maestros. Había simposiums de electrónica en la república y los profesores, yo estudiante, me mandaban a dar conferencia de esa técnica que había desarrollado con los amplificadores. Y bueno, gano el cuarto lugar nacional y lo gané así en el cuarto lugar porque no tenía yo asesor. O sea, dentro de esas cosas que pasan, cuando me calificaron, me dijeron, tienes el cuarto lugar. Oye, pero pues mi presentación fue el que más gente tuvo, más interés despertó. Dice, sí, pero no tienes asesor. Entonces, uno de los requisitos para competir es que necesites asesor. Entonces, ya. Y me quería dedicar a eso. Después, todo esto que te estoy hablando, diseñé bocinas, amplificadores, ecualizadores, mezcladoras, controles de tonos, compresores, supresores de pico. Todo eso lo diseñé, lo alcancé a diseñar. Y me la pasaba. Como estudiante. Ahora es en el laboratorio y con mi osciloscopio y mi generador de funciones, entendiendo los conceptos de la electrónica. Entonces, sí la llegué a dominar bien. Y después, bueno, pues ya termino la carrera de electrónica y yo me quería dedicar a ser maestro en ciencias para llevar ese amplificador a un chip. Y la idea que yo traía era fabricar un chip con esa técnica y vender ese chip y vender amplificadores de potencia. Pero pues resulta que en aquel tiempo, y no es porque haya sido una mala noticia, me embarazo, me caso y nace mi hija y me meto a la industria. Y entonces me meto a la industria, entro a una empresa que hace cal, se llama Calidra, mucho grande de conocer. Sí, claro. Este, Calidra. Y me toca el momento en el cual la empresa empieza a desarrollar y crecer. Y ahí me divertí mucho tiempo, me la pasé 21 años. Y esos 21 años, solo los últimos dos años, los fines de semana, quise retomar la audiofilia. Los fines de semana me iba a México a comprar equipo y empezar a conocer otra vez lo que eran las bocinas y todo eso. Después de esos 21 años, termina la relación con Calidra y dije, bueno, ¿ahora qué me dedico? Voy a hacer lo que siempre me ha gustado. Y entonces hace, ya voy para dos años, hace dos años abro Crino. Y este, pues poco a poco has visto lo que hemos estado haciendo. Y es verdaderamente un papalote aquí, toca, juega y aprendes una maravilla estar en nuestro otro mundo. ¿Qué significa Crino, Fer? Crino significa creatividad e innovación. Algo que siempre estoy empujando es que sacar esa firma nuestra de decir, voy a hacer una bocina que sea con creatividad, que traiga algo diferente. Algo que encuentre yo, que pueda yo personalizar. Innovación, pues generando cosas nuevas. Y ahorita ya has escuchado los equipos que tenemos, ¿no? Los absorvedores y todo eso. Pero además una cosa bien curiosa, de verdad, tienen que pasar por el canal de Crino Audiofilo. Audiofilo porque aquí el buen Fer ha hecho videos verdaderamente, como bien menciona, a través de ciencia, totalmente comprobables. De cosas que a lo mejor por mercadotecnia compramos muy fácilmente, que no son siempre de todo ciertas. O que sobrevaluamos o subvaluamos. Pues realmente nos ayuda. A mí se me quedó, por ejemplo, muy grabado el tema que hiciste de pruebas de fuentes digitales. O sea, tú dices, bueno, ya tengo como que el concepto básico, pero probablemente que te lleva a una fuente digital, a diferencia de una fuente análoga, etcétera. Los armónicos, ¿no? O sea, es una cosa... El de estar escuchando a los armónicos. Una cosa verdaderamente exquisita lo que haces. Porque además son como clases que le platicas, diría mi esposa, para la vecina. No tienes que tener un lenguaje rebuscado, ni mucho menos, para que todo el mundo te podamos entender, ¿no? Sí, porque yo quise ser maestro. O sea, yo siempre me sentí con la vocación de ser profesor. Siempre me gustó eso. Incluso cuando estaba en la universidad, había compañeros de generaciones más recientes que me contrataban. En ese entonces me contrataban para que les diera clases de electrónica, porque no le entendían al profesor de electrónica. Entonces salía yo de mi clase y me iba yo a dar clases en el pizarrón y les explicaba yo. Y entonces me decían, oye, pero es que tú tienes una facilidad para explicar las cosas muy simples. Y ahora que estoy... Ahora que entro de nuevo a la audiofilia y me empiezo a ver cosas que hay, dije, no, a ver, espérame. Los temas de la audiofilia han estado... Se han venido forjando y formando desde hace 70 años. Pero estaba notando que muchos de esos conceptos en mucha gente no trascendieron. No pasaron de generación en generación. Hoy a la fecha hay audiófilos que no saben del tratamiento acústico. Hay un video en YouTube que se llama Audiófilos de Chile. Es un video que grabaron de una videocasetera de los años 90's donde muestran audiófilos chilenos. Y están ocupando el tratamiento acústico. Estamos usando las mismas técnicas que estamos aquí ocupando. Pero no pasaron de generación. O sea, son cosas, son técnicas. Entonces dije, no, vamos a ver un canal en donde voy a empezar a dar clases de electrónica. Voy a platicar cosas de la audiofilia. Y no estoy mostrando nada nuevo. No estoy generando nada nuevo. Y realmente todo ya estaba. Lo que pasa es que yo sentía que no todos los canales están enfocados en hacer esa trascendencia de generaciones a los jóvenes. Y los jóvenes en algunos casos caen en ciertas inconsistencias en el conocimiento o desconocimientos. Y empiezan a comprar cosas y creen que con eso ya lograron algo, ¿no? Nada más por comprarlo. Y no, hay más de fondo. Entonces, esto con la facilidad que siento que traigo de explicar las cosas a cualquiera. Y que me lo entiendan. Y me lo reconocen en los videos, en los comentarios. Y me dicen, no, es que yo ya la entendí, por fin ya la entendí. Pues sí, porque siempre tuve esas ganas de explicar las cosas de manera que un niño lo pudiera comprender. Cuando inicié el canal, hicimos un video ahí de la importancia de usar buenos cables, malos cables. Aquel, pues, la palabra no es mito, pero aquel concepto que se lleva por acá y se trae por allá. Hay quienes empiezan con temas de audio de si cambia tu sonido, un cable, si no lo cambia. Te hiciste un video bastante bueno también al respecto. Sí, sí. De la experiencia que tengo. Otra de las cosas es que cuando me empecé a meter a YouTube, yo empecé a ver que decía que te recomendaban que los videos fueran de 20 minutos, porque la gente no se, ahorita como estamos corriendo siempre, no se detiene. Es más, quieren videos de un minuto, ¿no? Entonces el video de los cables. Y puede ser importante el TikTok, ¿no? Así es. Todos quieren así rápido y fast food, ¿no? Todos quieren fast food. Entonces, yo me aviento el de los cables y me aviento dos horas y media. Y ahorita el del hi-res, si sumas todos los videos que he grabado del hi-res, son siete horas. Y el primer video del hi-res son cuatro horas y media, ¿no? Cuatro horas y media. Porque, a ver, hagamos esta pausa, pongámonos a entender y a resonar mejor cómo están las cosas. Y el de los cables, ahorita es el video más visto y ahorita es el video que más comentarios he tenido al respecto. Porque sí, de alguna manera estamos rompiendo algunos mitos y estamos abriendo las puertas a que gente tenga acceso a ese conocimiento. Y no se trata de desmentir el tema de los cables, sino darles las razones por qué a veces sí hay que comprar buenos cables. Y a veces con los cables que tienes son justamente lo que necesitas y nada más. Y algo bien importante, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar en la plática es el conocimiento. Si tienes el conocimiento, vas a hacer compras más adecuadas a tus necesidades, pero sobre todo a tus gustos. Entendiendo que todo lo sensitivo, todo lo emocional es totalmente subjetivo, ¿no? Porque obviamente va a depender de lo que a ti te guste como persona. Si de ahí partimos, nos damos cuenta que al final del día el mejor audífono, la mejor bocina va a ser lo que a ti te guste más. Ahora, si lo complementas como por ejemplo ahorita que estamos aquí en tu sala de escucha con unos pandes, con unos educativos verdaderamente bonitos, etcétera, pues de verdad que te lo puedes sumar. Pero bueno, va a sumar a lo que a ti te gusta, ¿no? Si eres amante, si eres basehead, si no eres basehead, si eres analítico, si no... Es eso interesante, que lo que escuches, lo que escuches con conocimiento. Creo que eso es una labor que tú haces. Yo no sé si como parte secundaria o como parte objetiva de tu propio canal. En Crino, regresamos un poquito, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a esperar de Crino? ¿Qué encontramos hoy en Crino? Digo, porque quienes nos ven en la otra mirada del audio, a lo mejor no han pasado por ahí por tu canal. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué hay en Crino Audio Filo? Bueno, hay estos videos donde explico temas técnicos poniéndolos al alcance de cualquiera para que cualquier persona que no tenga las bases o no quiera profundizar en algún tema lo comprenda y le sirva. Entonces está el conocimiento. O sea, ¿a qué me quiero decir? Yo no me meto con fórmulas. Aunque las sé y las conozco, no me meto con fórmulas. Te voy a sacar la integral y la derivada y la no sé qué. No te voy a poner eso porque vas a cambiar de canal. O sea, te lo estoy explicando de manera que comprendas. Y veas y digas, ah, ya entendí. Claro, va por ahí. Como hace rato, ¿no? Como se coloquía el mente y el mente, ¿no? Para la vecina, para el compadre. Para el compadre. Igual el tratamiento acústico. Claro. Entonces, una parte es el tema del conocimiento. La otra. Durante estos 21 años que estuve en la industria, tuve la enorme fortuna de que esta empresa me capacitaba constantemente en competencias blandas. Estas competencias blandas tienen que ver con tu capacidad para desarrollarte tú y desarrollar a otras personas, ¿sí? Entonces, tuve cursos de los 12 meses de cada año durante 21 años. Dos meses me la pasaba en capacitación. Entonces, se me quedó muy grabado el chip de trabajar para las personas. Cuando fui gerente de proyectos y gerente de mantenimiento, me pasaban cosas como que se accidentaba un trabajador y yo decía, nunca más se me va a volver a accidentar un trabajador. Y empezaba a diseñar formas de trabajo para que no se me volviera a accidentar. Y desarrollaba cosas donde las aplicaba en personas para que ellos fueran creciendo. Entonces, ahora que estoy aquí en Crino, toda esa capacitación y todo eso va mucho volcado a las emociones y a los sentimientos. Entonces, hace unos días grabé un video donde explicaba que no se trata del equipo de audio, no se trata de la música que escuchas, se trata de tú y tus emociones, cómo se conectan con ellos, ¿no? Y entonces, en este canal toco mucho el tema emocional y personal para que no nada más sean audiófilos de estatus, no nada más sean audiófilos de, pues yo aquí ya estoy escuchando música en alta resolución y ahí quede, sino que trasciendas, sino que dejes algo más y que te conectes con la música de otra forma. Y aquí ha habido personas con las cuales con esta sala los han salido llorando, han salido con una conexión emocional diferente. Entonces, eso busco también en mis canales y me lo han escrito, que se están divirtiendo, se están entreteniendo, les parece ameno y aparte les mando algunos mensajitos por ahí que no están directamente dichos, pero mensajitos que de alguna manera disfruten esto, disfruten más allá de estar preocupados por tener esa calidad de sonido. Que otra cosa hay en Crino y es muy importante, quiero mencionar, es que si yo, yo no estoy del todo a favor con que la audiofilia sea de estatus, sí sé que hay que invertir y sí sé que hay equipos que entre más costoso sea, más puede que tenga mejor tecnología y mejor desarrollo. Sí lo sé, pero no quiero entrar en el tema de la audiofilia como un nivel de estatus, de soy quien soy por el equipo que tengo. Entonces, aquí yo tengo la muestra de cómo pueden experimentar sensaciones, tú las acabas de vivir aquí en el lugar donde estás sentado, cómo pueden vivir estas emociones y estas sensaciones con equipo convencional, con el equipo que todos tenemos en nuestra casa, que está acomodado de alguna forma porque tiene aplicadas algunas técnicas, pero que de alguna manera les está sacando todo el jugo, todo el provecho a tu equipo, cosas que desconocías, que le podías sacar a tu equipo, ahora ya lo sabes, y está al alcance de una mayor cantidad de personas. Sí, la verdad es que yo me quedé verdaderamente impresionado hace un momento cuando nos describió su cadena de audio, le dije, ¿dónde dejé mi estéreo? De verdad, es que efectivamente algo bien importante que tenemos que reconocer, como bien lo mencionas, y hoy lo estoy viviendo, que viene aplicado un equipo, no tienes que tener 40 mil millones de pesos para poder decir que eres audiófilo y también para disfrutar, sino con lo que tienes, de verdaderamente sacarle el provecho que te puede dar tu equipo y empezar a darle. Pero también la pregunta me refería a Crino como tal, no solamente al canal, sino a Crino, ¿qué podemos encontrar? Porque además, no solamente te limitas a compartirnos gratuitamente tu conocimiento, sino también, pues obviamente podemos encontrar cosas muy interesantes, innovadoras, verdaderamente, que pueden ser disruptivas como todo buen pues mexicano emprendedor, ¿no? Sí, esto también, Crino es un negocio, también es un negocio y, ¿qué pueden encontrar aquí? Pues, fabrico paneles acústicos, si quieres panear para que vean los paneles de unos de tantos paneles acústicos que nosotros fabricamos y, también fabrico preamplificadores que cuestan una quinta, una tercera parte de lo que te cuesta un Bluetooth de marca, ¿vale? De marca reconocida. También fabrico amplificadores que también te cuestan la mitad o un tercio de lo que cuestan los amplificadores comprados en Amazon. Este, también, bueno, tenemos una línea de bocinas, vamos a sacar más bocinas y recientemente se agregó un personaje aquí con nosotros que se llama el bumper y vamos a sacar una bocina, bueno, para la primicia vamos a sacar una bocina audiófila pero para los que les gusta la potencia, el poder de Goku. Eso es para mí, yo quise todo un visit. Sí, para que le hablen a los vecinos, más bien para que los vecinos te hablen y te digan, oye, bájale o invítame. Invítame, ¿no? Que no digan, invítame, porque se oye muy bien. Porque además las cumbias bien ecualizadas oyen bien, no les hagan el feo de verdad. Sí, así es, la cumbia es la cumbia. Entonces, eso hacemos, eso, como negocio, también vendemos algunos productos, están todos ahí en el canal, y este, pero la intención, yo, esos equipos que hago, esas bocinas que hago, es que yo los podría vender a otro precio, ¿eh? O sea, o sea, realmente yo, sin problema, los puedo vender a otro precio y decir que es audiófilo y como muchos audiófilos que están diseñando cosas y que están vendiendo cosas, como es para audiófilos, es más caro porque estamos empujando el estatus. Yo no, ¿eh? Yo la verdad es que no, yo quiero llegar con un precio justo, razonable y que te dé al, este, margen de ganancia normal, el margen de ganancia justo, suficiente, pero no, no caer en esa parte de... la durabilidad de tus productos, ¿cómo la puedes catalogar? Mis productos no están fabricados bajo la obsolescencia programada, yo no estoy pensando en vender un producto y después, este, este, que se dañe para que... Ana Paul. Para que, este, después se dañe. Este, el preamplificador, los primeros modelos que tengo, ya van a cumplir cuatro años, los tengo allá en la casa, se usan todos los días y siguen sin, sin fallar, sin ningún problema, entonces, este, me están sirviendo a mí de prueba. Ahorita tengo un pedido de unos absorvedores que ya hablé con el, con el dueño que de esos paneles, que me espere tantito porque yo me estoy asegurando de que la calidad de, de pintura y acabado es, es lo máximo que puedo dar. Claro. Para que no, este, caer en esto de, de vender por vender, ¿no? Sino buscar siempre la satisfacción de la gente y darles la mayor garantía posible. De los pre-101, en realidad, se han vendido más de 350 equipos y solo he tenido dos reclamos, o sea, dos de 350. Entonces, porque cada uno lo reviso, cada uno lo, y este, y la persona que me lo reclamó le di otro y se acabó. Entonces, qué maravilla. Sí he estado pendiente de eso. Oye, no, y de verdad que eso es lo más interesante porque al final de cuentas, como vino, mencionas, estás abriendo la posibilidad de que a lo mejor hay gente que por cualquier circunstancia no cuenta con mucho recurso económico, sí pueda ser y disfrutar, insisto mucho, del audio a su manera, ¿no? Y eso es verdaderamente interesante, esos amplificados que estás haciendo, bueno, para quienes nos ven en otra mirada del audio, lo toqué hace rato, creo que te está conectado, pero lo toqué, y es un juguetito bien interesante en donde tú conectas tu Bluetooth y lo convierte a salidas RCA's para que los conectes al auxiliar de tu estéreo, de hecho, por ahí me dejaron un comentario por correo que, pues, cómo podría conectar un estéreo viejito porque aquí está, tú conectas el Bluetooth, no sé si sea 5.0, 4.1, lo que sea, pero tú... Así como lo escuchaste como... O sea, di un número, ¿qué tecnología crees que trae? No, es un 5.0 por lo menos. Un 5.0 por lo menos. ¿Y codec? No, te queda mal. Ya ves que hay codecs, ¿no? Que te desdoblan la señal y todo eso, ¿no? Y son de las cosas que yo les muestro aquí. Pues no, pues es un 4.1 y el codec es un SDS, es el más sencillo de todos, lo que pasa es que está bien calibrado. ¿Tú quieres decir por qué? O sea, para que te des ese tono y como hay tanta mercadotecnia, ahorita los chavillos o los jóvenes dicen, no, es que necesitamos un codec. Un 5.3. Un 5.3 y necesito el aptX, HD y necesito... No, hay más, hay que conocer más, hay que profundizar más. Pues ahí está mejor, más que nada la prueba. Hay que estar en la prueba. En que más que cambiar y más que tener la máxima tecnología es sacarle provecho a lo que sí existe. Ah, sí, pero ¿cómo se lo sacas? Con conocimiento. Así es como se lo sacas. Y si no contás con conocimiento como un servidor, pues es audio. Así es. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias, estimado Fer. Vamos a seguir todavía aquí disfrutando. Pero yo te estoy grabando también para mi canal. Ah, perdón. Ahora yo te voy a entrevistar. Ahora va al revés. Ahora yo te voy a entrevistar. Venga, pero bueno, pues de todas maneras no se desconecten y recuerden la otra parte de la entrevista la vamos a encontrar en Crino Audio Filio para que también pasen a verla. Así que pues ahora va a la vuelta. Ahí también grábala para tu canal. A ver, ¿qué haces en tu canal? Valtier, cuéntame. Cuéntame de ti y cuéntame de tu canal. Bueno, de mí que te puedo platicar. Soy amante al audio. De hecho, desde que yo era un niño me dediqué a querer... Bueno, te platico rápido. Soy ciego de nacimiento y a mí me llamaba muchísima atención el audio. Principalmente cuando escuchaba audio cuentos en los 80 había una estación de radio que se dedicaba solamente a niños. Era una estación infantil y así se llamaba Radio Infantil del Instituto Mexicano de la Radio. Entonces, yo quería sacar porque me emocionaba mucho y pensé que estaban ahí los muñequitos, los personajes y los quería sacar de las bocinas. Y entonces, bueno, no sabes cuántas bocinas desencone y no sé cómo no me corrieron mis padres ni me quemaron las manos porque luego entonces llegaron los cassettes ¿no? Y yo quería saber cómo de la cinta se convertía en audio, cómo escuchaba las voces y la música y todo y los acetatos. Bueno, yo quería ver por qué de la aguja porque además algo bien interesante para mucha gente que seguramente no se ha percatado y no es malo pero a quienes empiezan otra vez a tomar en cuenta los acetatos y a usarlos en su vida diaria los discos de vinilo son grandes cuando tú lo pones en el tornamesa se escuchan las frecuencias altas se escuchan como si fueran las rillitas en la misma aguja en el conversor ¿no? Yo decía pero entonces si no están los muñecotes en la bocina deben estar en el conversor en esa cosita pues bueno yo no sé cómo me aguantaron mis padres si no me corrieron no sabes cuántas les destruí Pero yo te decía perdón yo te decía que bueno al no tener el sentido de la vista agudiciaste el sentido del tacto y el sentido del oído Yo soy el antónimo del estereotipo de ciego me explícalo la gente dice que un ciego por ser ciego tiene un oído de perro No La gente dice que un ciego por ser ciego o ciega por ser ciega tiene un tacto fino verdaderamente fino y no es más corriente que nada No Simplemente que me aprendí a utilizar el resto de sentidos No es que sean más finos Simplemente que aprendí a tomarlos en cuenta para poder ubicarme para poder desarrollarme para poder desenvolverme en la vida Y eso fue desde casa Y algo que me ayudó mucho es que pues en casa mi madre mis hermanos mis hermanas me trataban como un igual y me ponían a jugar escondidillas con ellos y aunque besaba los postes y los árboles y quedaba así como pegue así con los compositores Pero no dejaba de correr ni de brincar y hacía cosas totalmente de todo un orate profesional que me permitieron en final de cuentas tener más seguridad de lo que sí se puede hacer y aprender si no estás la primera cómo te puede salir la segunda o la tercera Entonces la parte del oído yo no me considero que una persona con el oído desarrolla o super desarrolla no mucho menos simplemente como que tengo que prestar más atención a las cosas pero eso no me lo hace más desarrollado ¿sabes? Ejemplo si tú con la vista porque yo siempre he dicho que el ser humano es el animal más apático de la faz de la tierra porque es el único que tiene que dar toda entrada o salida a su vida por los ojos antes de probar un platillo primero lo ves ni siquiera lo hueles lo ves antes de pedirle la hora al señor que viene enfrente de ti primero ves si te checa el estereotipo que le puedas crear si no te checa te pasas de lado antes de dar un paso primero todo tiene que entrar por los ojos muy rara vez y muy pocas personas son las que permiten que entre algo primero por el oído por el gusto por el olfato o por el tacto entonces pues yo he tenido la fortuna de por mi propio desarrollo darle chance a esos sentidos insisto mucho en ese tema de no agudizar porque si eso fuera cierto ustedes que ven cuando llegaran ancianos tendrían vista de águila una vista cansada y hablamos del audio pues las personas adultas tendremos que en lugar de estar escuchando 20-20 escucharemos 10-40 y no es cierto simplemente que lo que tienes lo aprendes a ocupar entonces si soy muy tentonich eso es mi pregunton soy muy chismoso mi esposa no te dejará mentir ahora que hables con ella pero la verdad es que eso me ha permitido a mi mucho interesarme por el sonido pero vamos al otro estereotipo ah entonces eres músico y tocas re bonito me sale desafinado tocar la puerta no soy el peor músico no sé tocar nada ni cantar pero me encanta escuchar música no sé bailar pero me fascina escuchar música bailar y la disfruto y escucho pues no sé un arrelo de un lado otro arrelo de otro lado de música muy popular puede ser desde ritmos como cumbias alzas bachatas más complejos menos complejos ¿no? unas chilenas ¿por qué no? unos zones etcétera y a lo mejor música un poco más complejo por regreso a la salsa porque a veces es una una música tú no me dejarás mentir un poco compleja de ejecutar jazz música clásica desde cámara hasta una orquesta ¿no? y es una exquisitez entonces a mí me encanta mucho todo lo que tiene que ver o sea si yo puedo mover una palanca o premir un botón y hacer un sonido soy enormemente feliz entonces ahí también traté de estudiar radio estudiante de la radio como te mencionaba quise hacer radio o he querido hacer radio mucho tiempo pero por la misma discapacidad y por no ser hijo de no sé que te gusta una escárraga o algo así pues nomás tocaba puertas y me decían que no y te voy les voy a contar aquí a mis amigos de que no sabes cuál es la respuesta que me decían por qué no me dejaban chance de hacer radio porque además yo decía dame chance un turno en la madrugada yo vengo dame chance o sea donde tienes tu parrilla programática donde tienes en ceros donde no tienes rey dame ese espacio dame chance no me pares no ¿cuál crees que era la la excusa? te decían no porque ¿por qué te imaginas? no sé no se me acuerdo bueno la respuesta era que porque no se podían comunicar conmigo la parte de operación o la parte de cabina o sea no es televisión tienes un talback yo sé que los operadores pues te manejan 20 mil cortale estírate alargate etcétera si hay mímica pero también hay una cosa que se llama talback y todas las estaciones lo tienen o sea que eso era una excusa tan ridícula como decir te pudieron haber mandado tonos o sea cualquier cosa cualquier cosa eso tienen un talback hijo entonces bueno pues eso fue entonces yo decidí por mi cuenta y mucho gracias al apoyo siempre lo he mencionado de mi familia de mi esposa de mi familia materna de instalar aprender aprender computación aprender tecnología y me puse a instalar con un primo cuando no había tanta accesibilidad una estación de radio por internet mi primo se casa se separa del proyecto me lo deja y yo dije bueno lo dejo caer se muere o le pegamos y entonces pues he invertido tiempo horas y todo para poner una estación de radio por internet que se llama rtvmexico.mx ¿cómo la localizamos? así rtvmexico ok lo voy a apuntar en la descripción rtvmexico.mx ¿y a quién está dirigido? ¿cuál es la temática? la temática ¿cuál es el objetivo? el objetivo es dar voz principalmente a personas con discapacidad pero no dirigida a personas con discapacidad es decir yo creo que la gente con y sin discapacidad tenemos algo que hablar si tienes algo que comunicar tienes que primero dar entender ese mensaje y después hablamos de lo que te falta o de lo que te sobra entonces la estación es hecha justamente por personas con discapacidad visual somos un grupo de personas que lo hacemos por amor al arte realmente porque no tenemos ni un ingreso al contrario son egresos para poder mantenerla y lo hacemos con cariño para quien nos quiera escuchar pero que escuche un producto de calidad o sea que si tú escuchas la estación con el mejor rating o con la mejor tecnología en FM no le pidan nada a lo que escuchas en internet ni de imagen sonora ni de estructura ni nada entonces todo eso fue llevando a que yo tuviera que conocer temas de microfonía temas de consolas temas de conexiones temas de cables e insisto mucho gracias a que mi esposa me ha aguantado todas mis locuras pues bueno empezó a pues a darme ese espacio llega la pandemia y bueno antes aprendí también con la tecnología pues yo como tecnología desayuno tecnología hice una tecnología y me empacho de tecnología y hay una tecnología porque esa es mi forma de vivir entonces antes de pandemia pues también aprendí a editar en un DAO en una webstation audio en en mi computadora y todo o sea estaba armando la estación y todo y llega la pandemia y me dice mi hijo que me puse a que armar un canal si de que pues no sé si yo grabo ah mira que bonito no saliste yo dije bueno pues que hacemos en ese canal ya tengo la estación pero pues que se me ocurre porque además yo nunca me me imaginé salir a cuadro no me hice mucho por salir a cuadro porque sé que por la misma ceguera yo no manejo muchos temas faciales de facciones ni ademanes ni mucho menos entonces que podría ser interesante entonces bueno lo que hice fue desde mi perspectiva de ciego desde mis vivencias y como amante al audio a mi me ha tocado un par de ocasiones en lo comentado que cuando iba a preguntar solo por un micrófono por un cable o algo el venador me decía ah señorita y se desaparecía y obviamente si no me ven pues yo no los veo y me quedaba esperando me daba mucho coraje que barbaridad y luego además me quedé pensando si yo llego a una tienda donde en un aparador tienen 40 micrófonos y les pregunto oye un micrófono lo primero que ellos llegan y generan el prejuicio este ciego seguramente canta en el metro entonces lo quieres para cantar ah si entonces los 40 me mandan los 5 dinámicos que tengan para poder cantar y si encima me dicen que como soy por dios cero y canto en el metro pues no va a tener dinero para pagar mucho entonces me mandan los 2 más baratitos tenemos estos 2 entonces yo ya me perdí de 38 opciones que estaban en el aparador y eso me llevaba me daba mucho coraje y dije yo no quiero que a gente que se dedique a lo que se dedique desde cantar en el metro tener un grupo versátil o ser orador lo que sea que también vivan con alguna discapacidad pasen por lo mismo que yo entonces vamos a platicarles de lo que yo yo conozco de audio a estas personas que también viven con discapacidad y luego pues entre pláticas con el señor productor del canal me di cuenta que también hay gente que no tiene ninguna relación con alguien con discapacidad pero que puede ver como el interactuar con alguien con discapacidad visual pues no mordemos ni nada bueno si cuando tenemos hambre pero avisamos pero al final del día pueden quitarse ese miedo de no no le hablo porque no sé cómo lo voy a tratar o no sé si se voy a ofender no entonces justamente en el canal de la otra mirada del audio lo que busco es que gente con discapacidad visual sepa antes de comprar más información como tú lo haces hoy en en audiofilio obviamente mucho más ligero y mucho más o sea no tan cañón como tú pero pues como dar más información y no nada más llegar a lo que te diga el vendedor por un lado y por otro a gente que no ha tenido comunidad o interacción con alguien con discapacidad vea que se puede hacer de forma normal que no pasa nada que no tienes que reconstruir tu vida para decirle buenas tardes a alguien ciego entonces ese es el objetivo principal del canal donde trabajamos y hoy estamos creando justamente en la otra mirada del audio una sección que se llama de pata de perro donde estamos saliendo y justamente como ciego interactuar con gente con restaurantes ahora ponemos aquí a Crino etcétera pero el chiste es que vean que también la gente con y sin discapacidad podemos también tener gustos tener claro y pues por qué no ocios interesantes y disfrutarlos como cualquier otra persona oye qué bonita historia y la verdad qué ejemplo para todos nosotros y el hecho de que también tú digas me tratan de esta manera me he topado con estas injusticias con estas situaciones yo no quiero que los demás pasen y entonces de alguna manera encuentras la forma de ayudar a los demás para que ellos no pasen por eso sí yo creo que lo más importante siempre es tratar de dejar algo bueno en tu vida sino para que te saque así es y entonces cómo localizamos tu página de youtube ahí la otra mirada del audio tal cual la otra mirada y de tu estación de radio las transmisiones cada cuantos son fíjate que la estación está 24 7 todo el tiempo estamos al aire yo tengo un programa que se llama en comunidad que sale los sábados a las 2 de la tarde y este programa justamente habla insisto otra vez el tema de hablar de inclusión hablar de accesibilidad no es hablar de vender o de primero presentar con la placa de ciego en la frente o de sordo no que nunca vaya hasta el final porque tampoco lo niegas pero pues tampoco es estar firmándote con ese nombre a lo que quiero llegar es en comunidad es un programa de entrevistas donde buscamos o de pláticas donde buscamos que gente que se dedique a hacer temas sociales en pro de su entorno de su medio ambiente pues platique lo que hace sus esfuerzos porque a lo mejor hay otra parte en el mundo o en el mismo país que está pasando por la misma problemática y que vea que no tiene que descubrir el hilo negro sino que puede sumar puede hacer comunidad puede hacer cosas que pueda nada más tropicalizar y la idea ya existe entonces es pues dar a conocer esos trabajos o alguien que requiere de los del apoyo de los servicios de esas personas pues bueno también sepa que puede acercarse a donde ir a donde acudir y la verdad es que es un programa que hoy por hoy ya vamos ya cuatro años yo y yo haciéndolo siempre me gusta hablar en plural porque creo que voy siempre acompañado por un angelote de la guarda que no sé cómo me aguanta el pobre pero bueno ese lo produzco lo hago yo y hoy estamos en RTV México estamos en otras estaciones de radio por internet estamos en una estación de FM en Guanajuato en Celaya y pues ahí va creciendo el canal tocamos temas insisto mucho que tengan que ver con respeto al medio ambiente con derechos humanos con equidad de género etcétera hoy felicidades me siento honrado de que estés aquí conmigo y platicándome todas estas cosas que hace que esté delante de una persona que se dedica a trabajar por los demás pues me gusta mucho el chisme que te digo la verdad es que todo lo que tiene que ver con conocimiento con audio insisto es una maravilla y conocer a gente tan tan importante pero eso del audio es una parte nada más de todo lo que haces si un poquito pero es una pasión es una pasión cuando te amas algo cuando te apasiona algo pues si buscas ¿no? yo no sé cómo me aguantan en casa pero bueno claro pues porque está lleno de amores casi le dije vas a ver cables ¿te casas o no te casas? nada nada pues muy bien pues muchas gracias muchas gracias por haber venido desde México gracias por haberme dado la oportunidad de conocerte gracias por ese esfuerzo de venir y este pues querer conocer esta sala reconocer el trabajo que se está haciendo aquí muchas gracias por todo eso que por cierto la sala ¿qué tal? ahorita que escuchaste la música no me encanta de verdad es una cosa exquisita es una cosa que cuando yo lo primero que te dije si no fue esto casi tiene la acústica de una cabina de radio donde están los cartones de huevo me dijiste saludos a los cartones de huevo por favor que sean barnizados para que no les entren bichos no pero de verdad que el trabajo que haces y aquí se ve justamente la yo puedo certificar uy si certificadores pero si puedo dar fe fe y legalidad de concurso que los paneles de verdad o sea de que te apagan el mundo te apagan el mundo sus paneles acústicos de crino son verdaderamente acústicos son buenísimos no son como los paneles de 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 cajita de huevo que tenemos ahí en el estudio nosotros pero por algo se empieza lo pasada si y más allá del tema de los este absorber de caja de huevo es las emociones que te generó haber escuchado la música bueno yo escuché aquí una de mis acciones favoritas de Sweet Caroline de 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 una exquisitez disfruté mucho de una grabación original setentera las primeras grabaciones telefónicas no no una ricura de verdad de verdad y como lo mencioné al principio me quedé verdaderamente anonadado cuando me platico la cadena de audio o sea verdaderamente de cuando tienes conocimiento con poquito haces un montón un montón de verdad así es entonces ya saben no tienen sus bocinas no vayan a la casa la abuelita abuelita esas bocinas que no pues me sirven para poner las macetas me sirven para poner los adornos que les regalan en los bautizos entonces no préstamelas abuelita ahí te las regresas y a sacarles el provecho de verdad muchas gracias por recibirnos de verdad y sobre todo por la hermosa conocimiento de todo lo que haces aquí en bueno y pues vamos a platicar también de otros temas ya después saliendo de cámara a ver qué colaboraciones podemos hacer ya entre las las cosas que él hace las que yo hago y bueno pues quédense pendientes porque no va a ser la primera vez que nos vamos a ver que nos vamos a encontrar y vamos a subir un video van a ver cosas que van a estar saliendo entonces no se despeguen del canal de su canal por favor síganlo échenle una mirada a su a su canal suscríbanse y hay que apoyarlo tenemos que apoyarnos entre todos hay que apoyarnos para que este pues sigamos entre todos creciendo porque recuerden que el avance no es del que va más rápido sino el que a veces tenemos que ir ayudando que va atrás claro por supuesto hay que cambiar esa percepción de de candrejo no hay que ir todos juntos y aquí para adelante así es bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!